México en Paz, uno de los cinco temas fundamentales del informe del presidente Peña Nieto. Mencionó la baja en homicidios en un 20%. Omitió el incremento en secuestros de un 27% y extorsiones en un 16%. Me parece que estos temas deben de ser considerados en la política pública que aplique en este segundo año de gobierno el presidente Peña. Y ahí es muy importante meter como uno de los puntos importantes abatir la impunidad. Se requiere de una estrategia más eficaz que vaya a bajar estos índices de violencia que tanto nos afectan a los mexicanos. Se requiere de un mayor esfuerzo en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública comprometiendo a los gobernadores para que ellos también hagan y participen de la política pública para abatir el secuestro, para abatir la extorsión. Si no, la mayor parte de los mexicanos vamos a pagar un impuesto criminal a estas organizaciones que lo están haciendo efectivo en varias partes del país. Eso es lo que dijo el presidente Peña en su primer informe de gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!